¿Es la vitamina D la única que fortalece mi sistema inmunitario? No. La vitamina D no es la única vitamina que ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunitario. También está la vitamina A, la vitamina C, la vitamina B6 y la vitamina E y todas son bien importantes para el sistema inmunitario y se encuentran en infinidad de frutas y de verduras. Otro alimento básico para mantener un sistema inmunitario saludable es el buen ánimo, la alegría y la paz mental.